Y ahora es momento de conocer a un joven que combina el arte con el peligro de la altura. Aburrido de caminar por el suelo de Rusia, un fotógrafo decidió darle un giro extremo a su arte y ahora lo hace desde las cimas más peligrosas. El reto lo obligó a abrazar sus más grandes temores. Al principio le temía las alturas. Incluso temía acercarme al edificio. Después de un tiempo el miedo se fue. Sin protección escala construcciones para inmortalizar el adrenalínico momento. El edificio más alto que he escalado es el Mercury City Tower. Es el más alto de Europa. De día o de noche este joven artista reta la gravedad para tomar las selfies más extremas. ¿Qué pienso cuando estoy ahí? Nada en especial. Solo sostenerme y mantenerme con vida. Cuando siento confianza en mi habilidad, no tengo miedo. Al extremo. La verdad es que se ve muy arriesgado esto, pero también qué padre que mezcla el arte con este tipo de deporte extremo y que lo ayudó a sobrellevar su fobia a las alturas. Pero este chavo de verdad que se arriesga muchísimo. Así es.